Hola chicos, muy buenas, estamos con el video de crítica rápida número 13, si no me equivoco. Y estamos viendo las fotos de Cristian Castillo, no son unas fotos digamos tan artísticas, pero es una persona que está empezando ahora y acaba de comprarse un flash de Canon, pero no lo ha usado en estas fotos, él las ha hecho con el flash integrado o el flash pop-up que se llama también. ¿Qué más os iba a decir? Ah sí, es la primera vez que usa fotos que dispara en RAW. Antes no le gustaban, le daba miedo porque no le gustaban tanto como las JPG porque no serían tan bonitas. Entonces, entre paréntesis quiero mencionar esto Cristian, esto es así porque las JPG son fotos en RAW, la cámara aplica unos efectos mucho más limitados de los que tú puedes aplicar en Lightroom y te saca una foto comprimida en JPG. Por lo cual, las fotos en JPG te pueden parecer más bonitas, pero una foto de JPG no puedes modificarla tanto como una foto RAW. Por lo cual, aunque estas fotos no sé si te han salido bien o mal, todavía no las he visto, pero aunque te hayan salido mal, ten en cuenta que aunque te cueste un poquito al principio, luego vas a apreciar la libertad que te dan los archivos RAW. Pesan, tienes que editarles uno por uno, no salen tan bonitos, pero te da una libertad de creatividad que con el tiempo vas a poder conseguir fotos mucho mejores que en JPG. Ok, vemos la primera foto. Son fotos simplemente de una reunión familiar que ha hecho, así que no vamos a criticarles desde el punto de vista artístico, sino desde el punto de vista un poquito más técnico. Aquí en primer lugar, por el movimiento que se ha producido en las manos, te digo que has utilizado una velocidad un poco baja, lo cual es un poco peligroso porque te puede pasar esto, en este caso ha pasado con las manos y no pasa nada, pero si te pasa con la cabeza, con los ojos, ya es un problema. Esta foto, me gusta mucho el enfoque en la cara de esta señora, puede que sea tu esposa o no lo sé, o alguna persona de la familia, da igual. Me gusta mucho el enfoque, me gustan los detalles alrededor de los ojos y me gusta, me gusta en general esta persona. Es un poquito fuerte la luz en este lado, para que evites esto, después de haber hecho la foto en RAW, lo que puedes hacer es simplemente bajar un poquito, donde pone luces altas, lo bajas un poquito y esto se va a suavizar, se va a equilibrar el color. Lo que no me gusta es que no veo detalles en la cara del niño. Tiene una cara interesante, pero no veo los detalles en ella, pero sí que me gustan los detalles de la cara de esta señora, de hecho la foto me gusta bastante, aquí me hace, ah, vale, este creo que eres tú, no estoy seguro, déjame ver. Sí, este eres tú, vale, me has mencionado en el correo que me has enviado que aquí has puesto la cámara en modo automático para que dispare y tal, entonces se te ha olvidado cerrar un poquito el diafragma y por eso las personas de atrás han salido un poco borrosas. Mira, en esto yo no veo ningún problema, ¿y sabes por qué? Porque no hay nada malo en equivocarte, lo malo es no darte cuenta, tú te has dado cuenta, te da igual, o sea, son unas fotos de familia, la gente normal nunca se va a fijar en esto, nunca se van a dar cuenta de que tú eres más nígido que esta señora de aquí. Ah, bueno, si este eres tú, supongo que esta será tu esposa, tu niño y otra gente de la familia. Lo que quiero decir es que la gente normal no se fija en esto, si tú eres un profesional no puedes permitirte este error, pero yo sé que tú lo has cometido, en este caso has cometido este error, pero en el mismo correo me has dado cuenta de que me has dicho que te has dado cuenta y esto es todo lo que se espera de allí, nada más. Si te has dado cuenta, ya la próxima vez no vas a cometer el mismo error y punto, ya está. Bonita foto, interesante. Bastante bien. Ten en cuenta que estas fotos puede que no te gusten mucho y que son un poquito complicadas de retocar, por una cosa muy importante, el fondo, estas piedras. Ten en cuenta que el fondo que hay en cada foto, influye muchísimo en las decisiones de la cámara, en el balance de blancos más que nada. Por lo cual, no desanimes, inténtalo en diferentes luces, diferentes fondos y tal, y verás que las fotos te saldrán diferentes. Entonces, reconozco que si yo hago unas fotos en este sitio, de la misma manera, con este fondo, también sería un poco complicado retocarlas. No complicado, pero digamos que tendría que hacer más truquillos para que salga bien la foto. Luego, me refiero en Lightroom. O sea, que ten en cuenta esto, que el fondo influye más que nada en el balance de blancos de la foto y te puede causar, no problemas, sino dificultades. Y en ciertos momentos, también problemas. He tenido casos en los que, bueno, te voy a hablar de una boda, porque es de lo que más fotos hago. Estaba en un restaurante. Mira, el restaurante muy bonito, o sea, muy alejante. Con unos detalles muy bonitos. Las personas guapas, buena luz. Las paredes azules. Pero azules, azules. A ver si tengo por aquí algún azul para mostrarte. Bueno, imagínate esto. Pero un azul más, más, más agresivo. Todas las fotos me salieron fatal. No por mi culpa, sino por el fondo. Porque la cámara lo interpreta de tal manera, que modifica todos los colores de la foto. Y he tenido que trabajar con esto mucho. Por lo cual, es simplemente un efecto que se produce. Esta foto es muy bonita. No sé por qué, pero la veo muy nítida. El niño. Y los colores los veo muy correctos. Esta me gusta mucho. No sé qué diferencia tiene entre esta y esta. Supongo que has agregado más, has sentido más contraste o más colores. Pero me gusta mucho. Esta menos. O sea, fíjate en los colores de esta y los colores de esta. También puede ser por los colores de estas sillas que también influyen en la foto. Pero comparándola con esta, pues aquí vemos mucho menos colores. Entonces, vamos a seguir adelante. Aquí tienes la cara un poco sobreexpuesta. Este está bien. El fondo también te ha influido mucho. Ten en cuenta una cosa. No sé qué país eres. Serás de Sudamérica. Esto es Arusha, Tanzania. Lo que te quiero decir es que en tu zona la gente tiene un tono, un color de la piel un poco más oscuro. He hablado hace poco en un video sobre la exposición perfecta. Cuando tienes una, hay personas con piel oscura como la vuestra. Hay personas con piel, digamos, blanca, pero no blanca, blanca. Sino, digamos, de color blanco, pero una piel típica. Y luego hay gente con una piel muy blanca, muy clara. Entonces, busqué en mi canal el video. Lo he subido hace dos semanas, me parece. Se llama Exposición Perfecta. En este video te explico algunos detalles sobre la exposición que ni siquiera muchos profesionales, ni siquiera ellos conocen este detalle. Que es cómo la cámara interpreta la exposición. En resumen, lo que te quiero decir es que si haces fotos de personas con este color de la piel, tienes que bajo exponer un poquito la foto y van a salir unos colores más correctos. Entonces, estoy seguro de que tú conoces a estas personas y sabes que este tono de color de piel no es el exacto. Salen un poco más amarillos de lo que son y en realidad son más oscuros. La cámara intenta hacerlos más claros porque según la cámara están bajo expuestos. Pero tienes que bajo exponerles un poquito más para que salgan con el color de la piel correcto. Y ya hemos acabado el álbum. Bueno, mi resumen es que no vamos a hablar sobre ningún punto artístico en estas fotos porque son unas fotos familiares. Pero trabaja con las fotos RAW y vas a descubrir mucha más flexibilidad. Intenta conseguir colores naturales y reales como en esta foto por ejemplo. No te pases a más de estos colores, a más saturación porque ya queda falso. Pero no vayas por debajo como en este caso. Luego ten en cuenta el balance de blancos porque es algo muy variable según los colores dominantes en tu foto. Ten en cuenta la exposición correcta. Esto muy poca gente lo sabe. Pero búscalo en mi canal. Se llama Exposición Perfecta. Y vas a aprender algo más sobre esto. No te preocupes del error que has cometido aquí. De dejar el diaframo un poquito más abierto y que te hayan salido un poco borrosos los de atrás. No pasa nada. Lo más importante es que te has dado cuenta de esto. Esto es lo más importante porque nadie espera de ti o de mí o de nadie que las fotos sean perfectas. Pero lo que sí que yo espero de mí mismo es darme cuenta de mis errores y mejorar. Así que darte cuenta es lo mejor que te puede pasar. Y punto. Esto significa que vas mejorando. No es cuestión de un día ni de dos mejorar. Es cuestión de más tiempo y dedicación. No te estoy hablando de mejorar hasta el punto de que seas un profesional, un fotógrafo super guay, super... De los que ganan, yo que sé, miles de euros en un día. Pero con el tiempo vas a pillar el truquillo. Esto ha sido mi opinión sobre tus fotos, Cristian. Aquí, bueno, no voy a entrar en otros álbumes porque quería enfocarme más en estas fotos porque son las que más has enviado tú. Espero que vayas mejorando. Y veo que tienes una pasión por la fotografía. Aunque, otra vez lo digo, no vemos nada artístico en estas fotos, pero no es este el fin. Yo veo lo que estás intentando hacer. Y creo que tienes una pasión por la fotografía. Y creo que tienes que seguir adelante y trabajar con los colores, con el balance de blancos y la exposición. Eso ha sido para hoy. Nos vemos en el siguiente video, chicos. Y hasta la próxima. Chao.